Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha dicho Oscar Raquel, recuerda que por mucho que tú seas humorista, ellos son científicos, así que habla de cosas que ellos conozcan. Así que he tenido que quitar todo el sexo. Este os ha dolido, lo sé. Sobre todo los que estáis en laboratorio porque estáis pensando, perdona, desgraciada, mis ratas follan. Bueno, me encargasteis esa charla y en un primer momento pensé yo, hostia, cómo mola, ¿no? Hay una charla con el machismo en redes y tal. Vamos a ver un poquito a Daniela Vos, al resto de divulgadoras. Digo, me lo voy a pasar muy bien. Ya os lo digo, no me lo he pasado nada bien. O sea, ha sido realmente tremendo. Ha sido tremendo. He cogido vídeos de estas divulgadoras que a lo mejor tienen 4.000, 5.000 comentarios porque son gente con muchos seguidores, ¿no? Y te dabas cuenta que un comentario tras otro era o una alusión sexual o un insulto o demás. Hablo, por ejemplo, de Daniela Vos, que a lo mejor podría tener sentido. Y ahí lo dejo, vamos a ir descubriéndolo. No obstante, me ha gustado mucho cambiar esto un poquito y en vez de First Dates vamos a tener hoy First Hates. ¿Habéis visto lo bien que domino el paint? Es muy triste, lo sé. Bueno, os presento a Daniela Vos. Le gustan los tatuajes y hablar de ciencia. Bueno, supongo que la visteis todos. El año pasado, una niña muy mona, comunica muy bien. Los vídeos me han parecido muy divertidos. Científicamente puede ser que tenga errores, pero si mal no me equivoco. Y por lo que he leído, es una chica que no viene de la ciencia. O sea, es una chica que ya salía en televisión, hacía vídeos divertidos, hablando sobre temas banales. Y de golpe porrazo un día pensó, oye, me gustaría aprender ciencia. Y entonces lo que hace es que ella solo aprende y con los mismas, pues hace un vídeo y te lo explica. Bueno, yo empecé haciendo vídeos en YouTube hace cuatro años aproximadamente. Antes estuve en televisión hablando de música, nada que ver, qué es lo que realmente sabía, de lo que sabía, de lo que me gustaba. Y dos años después decidí empezar a hablar de ciencia. Y me parece muy bonito, ¿no? La cosa es, cuando tú estás acostumbrado, tu público, a verte de una forma, cuando de pronto dejas de hacer algo banal, algo divertido, y te metes sin ser una científica, sin ser una persona que ha trabajado en ciencia, a divulgar ciencia, ¿qué es lo que puede pasar? Diferentes reacciones. La primera de mi público fue de, ¿qué? ¿Por? La entrada fue como, no, tú eres pendeja, ¿no? O sea, ¿tú por qué vas a hablar de esto? Tú usas escote, tú estás tatuada, tú eres joven, tú eres mujer. Y llevas dos años dando consejos para conquistar a un chico, para ligar, hablas de las mujeres. Bueno, así que lo pensé, dije, bueno, vamos a ver cómo eran sus vídeos. Y me metí en el canal de ella. Digo, podéis ver, pues es una chica que es muy mona, va vestida muy provocativa, tiene escote, se le marca bastante el pecho, tiene tatuajes, está maquillada, es decir, probablemente sea la antítesis de lo que normalmente la gente tenemos para divulgar. Pero me di cuenta de una cosa, y es que esta chica llega a un público al que nunca llegaríais ninguno de vosotros. Y es una cosa que puede parecer clasista, pero es así. Y entonces, gracias a estos vídeos, esta chica hará que X gente luego os busque a vosotros, buscando un poquito más de profundidad en el tema. Pero bueno, me puse a ver el vídeo, el vídeo me pareció divertido y tal, y dije, bueno, voy a ver los comentarios. Minitits, lo peor es que son operadas, te imaginas antes, se ve bien, no la imagino con pechos ni ven luna, pero si son hermosas esas tits. Que dices tú, bueno, venga, has pillado cuatro gilipollas seguidos, pero yo qué sé, lo mismo sería el recreo en el instituto. Vamos a ver cómo siguen los comentarios del mismo vídeo. Está bien buena mamacita, me la voy a jalar viendo este vídeo, que por cierto, yo no sé en México, pero en Murcia jalar es comer. Toda una reina, esta mujer, cada vez más sabrosa. Daniela, estás hermosa. Yo solo entendí escote, escote y más escote. Y dice, bueno, vamos a seguir. Naco Nivel no puso atención a todo lo que estaba diciendo por estar apreciando sus boobs durante todo el vídeo. Dices, bueno, venga, va, vamos a seguir. Me gusta tu tangente, pero más tus senos. Esto es hasta poético, ¿sabes? Menos mal que ninguno le ha puesto, nena, me gusta la pirámide de tu muslo, ¿sabes? Porque yo ya lo flipaba. Esta criminal, esta morrita. Hola, pinche putita. Ya empezamos ahí con el insulto a tope. Y esta me encanta. ¿Cuánto me cobras por tener sexo conmigo? Es una putada ser tan mayor y tener que pedirle a alguien que te explique cómo hacerte una paja, ¿sabes? Que ya se lo digo yo. Así, bonito, así. Seguimos. ¿Cómo fueron los comentarios en la charla en Ciencia en Radio? Yo dije, bueno, venga, va, vale, pero esto porque son los comentarios de YouTube, los vídeos, vamos a ver, la charla la he visto. La chica prácticamente fue un coloquio, ¿no? Con la gente, pues explicando cómo eran sus cosas, las diferentes preguntas que le hicieron y tal. Digo, seguro que los comentarios, pues son más majos. Bueno. ¿Por qué no gusta su trabajo? ¿Por qué es una puta mierda su trabajo? Una mierda y nefasta es esta mujer. Acá en México nadie la aguanta. 500.000 suscriptores, ¿sabes? Ya quisiera yo. Ya quisiera yo todos los cómicos del país juntos. Porque aquí sabemos que es una puta y que tiene visitas únicamente por aparecer mostrando su cuerpo de forma provocadora. Fijaos el nivelito. Hola, esta pendeja, esta científica salió, vete a acabar la secundaria y luego hablas de cosas demasiado avanzadas. Que yo leyendo estos comentarios pensaba, Dios mío, no me extraña que a veces a las mujeres nos manden a fregar. O sea, estos chavales tienen que tener acostumbrados a que su madre vaya siempre con una fregona detrás recogiendo sus mierdas por cuando habla del esfuerzo, ¿sabes? A ver, seguimos. Que cierre la boca y abra las piernas. Niña boba, no sirve para otra cosa, ¿sabes? Este nivelito. Pinche vieja, ni ella se entendió, dice pura pendejada. Y mi favorito, son puras pendejadas. Se cree científica y ni ingeniería tiene. Esto me pareció maravilloso, ¿sabes? Dije, Dios mío, ¿cuánto daño está haciendo Vipan Theori? Oh, venga, ya vale, has estudiado un par de años más que yo, pero ¿sabes qué? Los ingenieros son tan listos como los físicos. ¡Retira esa herejía! Bueno, seguimos. También siento que Dani Bosch no le haría mal leer de vez en cuando un libro para que tenga más vocabulario y no se centre en puras groserías subpláticas. Y anda que tú cuando leas un diccionario, hijo de puta, o sea, es tremendo. Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué le ataca diciendo que si dice palabrotas es porque no lee libros? Y piensas tú, claro, porque todos los hombres que leen libros tienen buen vocabulario de toda la vida. Sí, coño, a ver si no puedo hablar de aquí. ¡A la mierda, joder! Y conforme iba viendo cosas, pues pensaba. Aquí con su trío, con su manda huevos. Y entonces seguía. Este me encanta. Es como la rubia tonta que acaba de descubrir Wikipedia. Su divulgación con B científica en los medios. ¿Qué dices tú? Bueno, pues puede ser, ¿sabes? Este es un estereotipo que usamos todos, incluidos los cómicos. La rubia tonta. Y es verdad. Quiero decir, es verdad. Lo siento, chicas, pero es verdad. Todas las chicas rubias son tontas. Esto es así. Y por más que he pensado y he intentado investigar, no he encontrado ni un solo hombre rubio que se pueda catalogar como tonto. Seguimos. ¿Por qué usa el ser sexy para divulgar? Esto se lo preguntó alguien en la charla y contestó esto. Siempre fue como, ok, utilizo este recurso para llegar a lo que yo quiero. Sé que igual no está bien visto en el sentido como de, ah, está utilizando su cuerpo para, ¿no? Pero finalmente, sea como sea, o sea, puedes salir tú completamente vestida. De todos modos te pueden desnudar con la mente, ¿me entiendes? Y pueden hacer lo que quieran con su cabeza. Si eso a mí me daba vistas para llegar a más gente y lograr más cosas, sí lo utilicé, la verdad. La verdad es que aquí da una clave que yo, como mujer y desde mi opinión propia, yo no sé vosotras, pero lo pensé, digo, es que puede ser que sea cierto. Quiero decir, por muy tapada que saliese, puede ser que los tíos, que quieran, no todos, ojo, yo no soy del not all all men, solo casi todos. Entonces, puede ser que la quisieran desnudar con la mirada, ¿no? Y lo pensé, digo, es que nosotras yo creo que haríamos lo contrario. Quiero decir, imaginaos a Wicho, desnudo, yo creo que lo vestiríamos, ¿sabes? Entonces, sí, y ella decía, ¿no? Porque alguien de pronto le preguntó, ¿no? Y los divulgadores, ¿te imaginas un divulgador sexy? Y me enfadé mucho, ¿eh? Me enfadé mucho con lo que dijo. De hecho, no hay hombres en México así como que salgan muy sensuales hablando de ciencia ni nada. Estaría muy bien, alguien debería hacerlo aquí. O sea, me enfadé porque, joder, vienes a España, infórmate, claro que tenemos divulgadores sexys con los que todas nos tocamos. Hola, chino. No, pues, bueno, es ciencia, si me estás viendo, un besito. Bueno, este tío insiste, o sea, es que tenía mogollón de comentarios, ¿sabes? Dice, no es que me espante o que no me guste, pero siento que Dani se debió de poner un atuendo un poco más recatado. Le resta seriedad al asunto. Ahora seré masacrado por feminazis, bla, 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 bla. Y entonces tú te preguntas, dice, vale, en algún momento dado puede ser que sea no culpa de Daniela, pero sí culpa de Daniela por ir provocativa. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente concursante. Os presento a Emily Grassley, o Gressley, o, bueno, me habéis entendido. Divulga ciencia desde la experiencia, le gustan los bichos y los cuellos altos. Esto es la antítesis de Daniela, ¿vale? Es una chica que ha trabajado en museos, que se dedica a divulgar ciencia, que lo hace muy bien, muy bien, porque Daniela tiene ciertos fallos, pero esta chica tiene vídeos impecables, muy bien hecho, muy buen guión, y se dedica formalmente a ello, tanto dentro como fuera de YouTube. Aquí podemos ver su atuendo, que podríamos pensar todos, que es muy recatado, muy correcto, tanto para hablar de ciencia como para ir a jugar al cinquillo con tu abuela. Así que vamos a ver qué le pasa a ella. Hizo un vídeo quejándose de los comentarios que le llegaban a su canal de YouTube. Emilia, aunque la ropa que usas lo oculta un poco, pareces estar muy buena debajo de ellas. Tal vez deberías considerar usar ropa un poco más atrevida. Además de, obviamente, complacer a hombres heterosexuales y mujeres homosexuales, tal vez mejore tu autoestima. O sea, el subnormal que escribió esto, y perdón, no solo se dedica a decirle que tiene que ser más atractiva para gustarle a los hombres y mujeres y para poder hacer que la gente la vea y tal, sino que además, según él, ella tiene la autoestima por los suelos, ¿sabes? O sea, que es que me encanta esta valoración y el juicio. Otro le pone, ella solo necesita unas gafas más sensuales. Este fetichismo no lo conocía, pero me encanta. Ella podría fácilmente tener nuestra atención solo cambiándose la ropa. Me gustaría mucho verla con una nueva apariencia. Y dices tú, bueno, vale, pero es que cuando va así todavía le ponen chica cachonda, ¿sabes? ¿Qué pienso yo? ¿En qué momento un tío dice, Dios, cómo me pone una tía con la chaqueta de mi padre, ¿sabes? Este vídeo es un trocito que me pareció bastante interesante. Finalmente he visto su cuerpo, oh, Dios mío, cómo una mujer puede estar más buena que Emily. Si alguna vez necesitas un lugar seguro mientras estudias la Patagonia en Argentina, por favor, no dudes en contactarme. Patrocinaré tu viaje entero solo para poder observarte. Que cualquiera puede pensar, ¿no? Hostia, cómo mola, ¿no? Tienes ahí fans de puta madre que pagaría por poder observar tu trabajo y a tiro. Y alguien puede pensar, es muy bonito. No, no es nada bonito. O sea, esto da mucho miedo. Pero seguimos. No puedo dejar de mirar su nariz. Se ve tan extraña, la hace ver como un cerdo sabelotodo. Ya empezamos con los insultos, ¿sabes? Además, esto es bonito, ¿no? Porque cuando alguien dice de otro que sabelotodo, en realidad está diciendo, este es más listo que yo, ¿no? Entonces, vas ahí, a dañar. Y seguimos. Pensarías que este es un trabajo de hombres, no de dos lindas chicas. Porque las chicas no pueden divulgar ciencia, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero es que todavía podría haber sido peor. Todavía podría haber puesto en vez de eso. Ah, ahora entiendo por qué hay dos lindas chicas. Necesitan a dos mujeres para hacer el trabajo de un solo hombre, ¿sabes? Y decías tú, bueno, ¿no puede ir a peor? Pues puede. Pulgares arriba por la referencia Skyrim, videojuego de rol. O sea, el tío lo tuvo que poner. Por si no lo sabes, nena, es un videojuego de rol. Me hizo reír. Asumo que fue escrito por Michael. Bueno, todo el mundo sabe que si tú eres mujer y juegas al Skyrim, el videojuego automáticamente te electrocuta y te mata. Que además me jode mogollón, ¿no? Porque estamos ya casi en el 50% de mujeres jugando a videojuegos y este idiota todavía se piensa que las mujeres no jugábamos a videojuegos. Y yo he pensado, digo, pobrecillo. A lo mejor es que cuando juega online le pasa como en la vida real, que ni las mujeres le hacen caso. Por cierto, esto es el otro día mi chico que lo puso hablando de que yo estaba jugando al Skyrim. Skyrim mola mucho. Esa soy yo cuando voy de rubia y guapa y descansada y no tenía tres hijos. Así que empecé a pensar, digo, pues a lo mejor el problema no somos nosotras, son ellos, ¿no? Pues cuando vas muy escotada, ¿por qué vas muy escotada? Y cuando vas recatada, ¿por qué vas muy recatada? Y bueno, vamos a seguir con la tercera persona, Amy Sirateytel. Una mujer de alto vuelo, le gustan muy grandes los cohetes. Yo creo que esto es una mezcla de ellas dos. Porque es una chica muy, muy atractiva a primera vista y además muy, muy formada, como Emily. Y dices tú, bueno, pues esto tiene que ser la perfección. Ya nadie se va a poder quejar. Una tía muy competente, historiadora de viajes aeroespaciales. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero en los años 70 se acabó el viaje aeroespacial en España. Este era muy fino. Twitter. Mensaje suyo de Twitter. Veo que eres el único que lo has pillado porque te has puesto a mirar así. Estás diciendo fiscalía. Dice, Dios, me he puesto a mirar dos minutos YouTube para ver los comentarios de que irán los próximos vídeos. ¿Qué os apetece? Y he tenido que quitarlo prácticamente, ¿no? Y dices tú, bueno, no sé, vamos a ver uno de sus vídeos. Aquí tenemos este en el que dice por qué la gente no ha ido a la luna. Primer comentario. Está buena. Supongo que se refiere a ella, no a la luna, porque me daría mucho miedo. Seguimos. Es bonita y tiene bouncy boobs. Bouncy boobs, no sé si lo sabéis, pero son tetras saltarina, ¿no? De muelle. No sé si lo sabéis vosotras, pero las chicas tenemos dos momentos de la vida. Las que tenemos bouncy bobs cuando tenemos 15 años y cuando somos madres y damos pecho y nos quitamos el sujetado, ¿sabéis? Bien, pues. Seguimos. Quiero tener niños con ella. Es algo muy bonito, ¿no? O sea, siempre hemos querido que un señor que no conoce de nada nos mete el pene y nos insemine, ¿sabéis? Luego empezamos los conspiranoicos. Esto es algo que me gusta mucho. No vaca tonta. Nosotros no hemos estado nunca en la luna y enviar hombres allí es imposible. Ahí lleva razón. Es mejor enviar mujeres porque los hombres se cagan y luego flota la... Y luego, this cheeky is so full of shit. Es una plaza de mierda. Nunca hemos estado en la luna. Por cierto, que nadie se enfade con un chiste, ¿vale? El humor es solo ficción. Es broma. Es mentira. Como la homeopatía. Así que yo los entiendo. Quiero decir, esa gente no. Está viendo que esta tía está diciendo que hemos ido a la luna y están cabreados. Están muy cabreados. Nos está engañando, que nos nos engañe, que nos diga la verdad. Gracias. Pero bueno, vamos a seguir. Débora García. En sus vídeos hay más química que en los de las hipotecas a tipo fijo. Es una tía que aquí conocemos todos, ¿no? Es una tía brillante, que comunica muy bien y demás. Pues también tiene cospiranoicos. Los stevia livers. La hoja de stevia no ha estado prohibida hasta ahora, puta ignorante, ¿no? Que es así más en fácil, ¿no? Ahí, bien. Y dices tú, Jolín, es la cantidad de cosas que tienen que aguantar. Y seguro que en este momento puede que alguno de vosotros o si no a alguien desde casa en el streaming o el día de mañana cuando vean este vídeo estén pensando, ya estábamos todo el rato enseñando insultos a mujeres y los tíos, ¿qué? Lleváis razón. A los divulgadores también os insultan, pero menos. Eso sí, a veces nos dejan piezas como esta. Es que la cintura, tanto en el hombre como en la mujer, es un signo importantísimo de salud. La suya, la suya, no tiene salud. Lo siento mucho. Esto fue muy bonito, ¿no? Es que me gusta mucho la enzima prodigiosa. Mire usted, la enzima prodigiosa es una patraña por esto, por esto y por esto. Pues tu cintura no mola. Estuvo muy guay. Tengo que decir que mucha gente se enfadó con Mercedes Milá y Mercedes Milá estuvo muy educada y contenida porque en realidad lo que quería haberle dicho era, ¡que te calles puto gordo! Menos mal que Mulete es súper majo y se lo tomó así de bien. Por cierto, este chaval es monísimo. Os recomiendo su canal de YouTube. Es muy bueno, de verdad. Muy, muy bueno. Bueno, seguimos con Clara Grima, experta en despejar incógnita. Su apellido no lo hace justicia. Está ella y después la girarla y tengo una resaca de la hostia por su culpa. Mola mucho. He puesto a Clara porque fue muy insultada por defender precisamente a Mulete. Entonces me gusta mucho este tipo, ¿no? Porque le pone, Clara Grima, haces sonora tu apellido. Das Grima, prepotente. Y después le pone, me da vergüenza ajena escuchar sobre todo a la mujer. No busco ni tu nombre. Y como no le contestaba, 17 horas después vuelve otra vez. Es muy bonito, muy bonito. Pero pregunté, ¿no? O sea, pensé yo, ¿por qué se comportan así algunos hombres? Porque hay una cosa de esta charla que no tiene nada de gracia, pero que me he negado a poner, que lo dice Emilia en su vídeo, y lo dicen muchas periodistas científicas, hay muchos periodistas también y demás, lo resaltan y es que las mujeres producen menos vídeos creativos de divulgación, etc., por miedo a los trolls, por miedo a los comentarios negativos, porque normalmente a una mujer se le echa más caña encima. Así que he dicho, mira, pues no quiero ponerlo, vamos a intentar saber antes por qué ocurre eso. Y como estamos en un evento científico, he buscado un estudio de ciencia que ahora me diréis, pues que está mal hecho, no sé, no sé cuánto. No le quitemos la magia a la conferencia, ¿vale? Esto es como cuando tu pareja te dice, cariño, que es el mejor polvo que has hecho en tu puta vida, cariño, el mejor. Pues igual. Estudio en la Universidad de Nueva Gales del Sur y en la Universidad de Miami. No pienso leer el título en inglés, porque no quiero hacer más el ridículo. Pero bueno, esto era muy bonito, ¿vale? Cogieron el halo 3, para las chicas es un videojuego de shooter. Y entonces hicieron un mogollón de partidas aleatorias y ponían voces, voces de hombre o voces de mujer. Y entonces descubrí una cosa muy interesante. Y es que a las mujeres les daban más caña. Pero ¿sabéis quiénes? Los peores jugadores. ¿Sabéis quién? Estos. El estudio muestra que los hombres que se comportan de forma abusiva con mujeres online es porque son unos perdedores, unos losers. O sea, ellos, a los hombres mejores que ellos, les trataban más o menos bien, pero a las mujeres les daban una caña de la hostia. Y entonces llegaron a esa conclusión, que era porque eran unos perdedores, unos losers, unos ingenieros. No sé si habrá algún ingeniero aquí. Creo que no, porque todos son reír, no veo Asperger. Bueno, pues... Esto me gusta mucho porque a veces se ríe la gente. Si tuvieras un hijo con Asperger... Tengo una niña autista, es verdad, de 22 meses, que yo estaba con la duda porque también tengo otro adolescente. ¿Tenéis algunos hijos adolescentes? No, sí, eso hay que follar. Bueno, pues... Una hostia me voy a llevar. No, pues tengo un hijo adolescente y, pues como todos los adolescentes, está todo el rato ahí, pues sin hacerte caso a lo suyo, ni te mira, todo el rato y pop, pop, pop. Y cuando llevé a la niña con 22... Bueno, con 18 meses al neuropediatra, me dice... La niña tiene autismo. Digo, ¿por qué? Dice, pues no ves que no te mira, que está ausente. ¿Qué pasa de ti? Digo, a ver si va a estar con la adolescencia. Así que, chicas... La presidencia es que un tipo... Os pongo una barbaridad en internet, recordad. En la ciencia he mostrado que son unos putos pringados. Y entonces yo os voy a decir una cosa, chicas. Mujeres, todas las que estáis aquí y todos los que estáis viendo por ahí. ¿Vale? A través de streaming y tal. Empezad a hacer vídeos. Empezad a divulgar. Haced de todo. Creativos, de ciencia, de lo que haga falta. Y colgadlos en internet. Y si de pronto vienen un montón de idiotas a poneros comentarios negativos, recordad que esos comentarios negativos no os describen a vosotras, los describen a ellos. Y cuando un tío os ponga es que eres estúpida, en realidad, ya estáis diciendo que él es insignificante en comparación contigo. Y cuando un tío os ponga que no tenéis ni puñetera gracia y no sabéis comunicar, en realidad estáis diciendo que tiene envidia porque tú estás haciendo lo que él no puede. Y cuando un tío os ponga un comentario sexual o se meta con vuestro físico, en realidad estáis diciendo que estáis solo con una caja de clínez y un botenibé al lado. Estáis esperando a ver quién se reía y ya sé quiénes son los que lo usáis. Clara, no esperaba esto de ti. Así que eso, chicas, por favor, divulgad. ¿Y sabéis lo que os digo? Que en vez de huir de los comentarios negativos, al revés. Que penséis, joder, a ver si tengo hoy 100, no, 500 comentarios negativos, 1.000 comentarios, 2.000 comentarios negativos. Porque eso solo significará una cosa, que tenéis muchísimo talento. ¡Ay! Me emociono. Por cierto, esto es muy importante, ¿vale? Si, bueno, ha intentado hacerlo al estilo YouTube. Si le gustó la presentación de Lelay en mi Twitter, arroba Raquel Sastre Cómica, y si no le gustó la presentación, ¡Ay, mierda, es verdad! Esto se me había olvidado. Es que Raquel Sastre Cóm, pero como soy subnormal, me la cambió a Wicho en un momento. Gracias, Wicho, eres muy bonito. Pensaba que iba después. Raquel Sastre Cómica es el Instagram. Raquel Sastre Cómica es el Twitter, y esto yo lo hice a las 3 de la mañana porque mi hijo estuvo llorando hasta la 1, entonces estaba ya un poco muerta de sueño. Entonces, muy importante, si le gustó la presentación, denle like en mi Twitter, diga mogollón de cosas en arroba Raquel Sastre Cómica. Y si no le gustó la presentación, para insultos y quejas, mi Twitter es arroba Wicho. Muchísimas gracias. No sé si queréis alguna pregunta o si estáis ya cansados porque sé que lleváis desde las 9 y media de la mañana. No yo, que yo a las 9 y media estaba tranquilamente en comisaría. Podría ser un chiste, pero no lo es. Me llamaron a las 6 y hasta las 10 y media no volví al hotel. Y todo me lo haría si hubiese sido una persona normal y responsable y me hubiese acostado a las 11 de la noche. Pero no. De hecho, anoche nos echamos una foto y yo recuerdo que le dije a Clara, pero ¿cómo salgo? Y me dijo Clara, pues muy bien. Y vi yo la foto y dije, qué bonita. Y esta mañana abro la foto y la foto estaba tal que así. Ha sido muy vergonzoso. No sé si tenéis algún comentario, alguna... ¿Queréis decir algo? Esto es muy bonito. No sé si es porque no os ha gustado la charla, porque la he dejado muy completa. ¿Por qué no os atrevéis? Pues acaso, Betulzaca. El año pasado, la sensación que tuvimos cuando trajimos a Daniel a vos, la sensación no, la realidad es que el debate no se había cerrado y hubo un montón de gente que no dijo nada en la sala, pero luego tenían muchas cosas que decir en diferentes ámbitos. Eso es una celene y punto casa, Óscar. Si queréis insultarme luego en la encuesta aquí en persona, ¿no? Claro, pero para ella. A mí sí, a mí no tenéis que decirme nada, pero a Raquel sí. A lo mejor ahí que uno tenéis alguna idea o alguna cosa y yo creo que es mejor ahora, porque si no, luego vamos a regañar. Yo, si no os importa, desde fuera, os voy a decir lo que yo vi en Daniel a vos. Vi una opinión bastante dividida entre los científicos que estaban ahí. O sea, vi una parte que pensaba que estaba muy bien, aunque no fuese científica, aunque no fuese totalmente correcto todo lo que decía y demás, pero que abría camino y luego vi gente que no le gustaba ni la sexualización ni probablemente que no fuese una persona muy formada. A lo mejor me equivoco, pero vi ahí dos opiniones bastante contradictorias y quiero decir, y ambas las entiendo. O sea, yo puedo llegar a entender que el tema de... Pero, Raquel, jamás nadie ha dicho a ninguna otra persona, ni hombre ni mujer aquí, si está bien formado o no. Nadie se ha metido nunca con la formación de nadie que esté aquí, ni nadie sabe cuál es mi formación, de hecho. Sí, pues a lo mejor fueron comentarios que yo estuve leyendo porque es que como me leí tantísimas cosas, pero sí que lo vi en un blog precisamente hablando de eso, científicos, a divulgadores... Pero solo lo hicieron con ella, nunca se ha hecho con nadie más en ciencia en redes. Entonces, en seis años nadie ha dudado de la calidad comunicadora o científica de nadie, excepto de Daniela Vos. Fíjate, es que por eso me resultó muy extraño, o sea, muy llamativo y no sé si alguno quiere comentar algo acerca de eso. Yo tenía una pregunta, Raquel. Sí, dime. Estoy aquí... Ay, hostia, no te veía, digo. No, no me veo. Dime. Una pregunta, es que no me ha quedado claro. En los comentarios que dejó la gente en la charla de Daniela del año pasado en ciencia en redes, has encontrado casos de estos y demás, pero ¿eran algo anecdóticos o es que de verdad la mayoría de los comentarios iban por esta línea? Pues te lo voy a decir. Precisamente, en la de ciencia en redes, yo que soy muy inútil para hacer PowerPoints, como habéis podido comprobar, yo hacía captura de pantalla de los comentarios, captura de pantalla, captura de pantalla, captura de pantalla, pantalla completa. Cuando yo haya 30 capturas de pantalla, me aburrí. O sea, este fue el nivel, ¿eh? O sea, los comentarios contra Daniela Vos en ciencia en redes son tremendos. O sea, tremendos. Y mira que yo estoy acostumbrada a que me insulten. Quiero decir, soy mujer, cómica, tengo cierta proyección, yo salgo en tele, hago un vídeo, pongo un tuit polémico y los insultos son tremendos. O sea, es que yo me divierto con eso. Pero he aprendido a divertirme con eso. Cuidado. Pero lo de Daniela Vos me pareció increíble. O sea, tú te coges ahora mismo el vídeo y es que puedes encontrar, pues yo diría que cientos de mensajes. O sea, es que fue bestial, te lo digo en serio, bestial. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Borja, estoy haciendo las prácticas de periodismo en la delegación andaluza del CSIC y también en el Museo Casa de la Ciencia. En una reunión que se hizo hace un mes de Café con Ciencia, me pareció muy llamativa la declaración de una alumna, no sé si de bachillerato o de cuarto de secundaria, que decía que una de sus amigas, probablemente ella, por no reconocer que había sido ella, decía que por miedo a comentarios, sobre todo de sus compañeros, había decidido hacer una carrera, mejor dicho, elegir ciencias de la salud antes que ciencias tecnológicas, porque decía que eso era más bien salidas para chicos. Es un tema que a mí personalmente me afecta mucho porque en mi tiempo libre soy monitor de un grupo SCAO. Considero que la formación de la sociedad del futuro depende de la formación que le demos a las generaciones futuras, en este caso a los niños. Entonces, me gustaría en una reunión exponer su conferencia, lo que hemos hecho hoy, y me gustaría, si ahora pueden mirar a cámara, porque me gustaría rescatar este vídeo, dar un mensaje a todas las niñas de mi grupo, precisamente animándolas a siempre luchar por sus sueños, no sea solo en el campo científico, sino en cualquiera, porque me ha parecido muy bien su final en el sentido de no tener miedo por los trolls, sino apostar siempre por esa divulgación. Gracias. Me voy a intentarlo porque yo es que de verdad me emociono enseguida, además la gente que no me conoce dice, pero hija de puta, si luego haces chistes de niños muertos. Pero es verdad, yo es que enseguida me emociono, voy a intentarlo. No obstante, te voy a decir una cosa de lo que has dicho y luego intento buscártelo porque es que encontré documentación para morirte y había un estudio que decía que cuando las chicas no se sabía que eran mujeres programadas mucho mejor que los hombres, o sea, era una cosa que me pareció muy interesante y luego lo busco si quieres seguir y te lo paso. Pues mira, voy a decir una cosa y por favor no abuchearme hasta terminar el alegato. Chicas, que me estáis viendo, entiendo perfectamente que los hombres os digan que no hay que meterse en las carreras tecnológicas y lo entiendo perfectamente, ¿sabéis por qué? Porque antes sanidad estaba copada por hombres, medicina eran todo hombres y sabéis que a día de hoy la mayoría son mujeres y mucho mejores de lo que están es acojonados. Hace lo que queráis. Es que se tierna en el fondo, ¿eh? Bueno, en el fondo, en las celulites, en la barriga. Tres niños tengo, algo puedo... ¿Vendo dos? Hola, me llamo Ángela. Hola, Ángela. A ver, a mí este tema de los comentarios en redes a mujeres, me ha interesado desde hace mucho tiempo y he visto, bueno, ha habido unas investigaciones en, bueno, en un centro de sociología de Estados Unidos que hace unos años yo miré y decían que sí, que efectivamente que había muchos más comentarios horribles a mujeres y los volví a mirar hace poco, de hecho, cuando vi que venías a hablar dije, ah, voy a mirar a ver cómo está esto ahora y resulta que lo han vuelto a hacer en Estados Unidos. Y han visto que por lo visto andan ahí ahí para hombres o para mujeres pero parece ser, ya te digo, que han cambiado hace pocos años y parece ser que los nuestros son como más heavy sobre todo en el ámbito sexual y sobre todo que los llevamos peor. O sea, que nos afectan más. Esto, claro, ya me miré el resumen, no vi cómo lo habían medido. Entonces, yo pensaba, claro, igual nos afectan más porque si son más hardcore, pues claro, te afectan más. Y en segundo lugar, también porque creo que socialmente somos, pues nos atacan más, o sea, nos matan más y demás, entonces lógico que te dé más miedo. Entonces, yo te quería preguntar a ti, vale, nos has dado el consejo de pensar que son unos pringados, pero tú has dicho antes, yo disfruto de esto. Bueno, he aprendido a disfrutarlo. ¿Cómo? Sí, totalmente. Pues muy sencillo, te lo voy a decir, porque eso es internet, pero nosotros hacemos público. Y vosotros no sabéis lo que es estar en un público, en un bar, con 300 personas, 200 personas, haciendo tu monólogo, que ojo, nos pasa a hombres y a mujeres, pero a mujeres más. Y que de pronto esté el típico borracho, la típica borracha, o el típico gilipollas, que te intenta reventar el bolo, ¿no? Y entonces, lo mismo que vosotros veis ahí en internet, que tú no sabes quién es la persona, que ni siquiera la estás viendo. ¿Qué tal? Esto lo tienes en primera fila. O en segunda. Entonces yo creo que cuando aprendes a lidiar con eso en persona, esto te parecen tonterías. Y luego, porque también me he dado cuenta de una cosa, esto es algo muy bonito, ¿vale? Es algo que yo disfruté muchísimo. Habían dos o tres perfiles en Twitter que se pasaban todo el rato diciendo que era muy mala cómica, que ojo, cuidado, yo hago un humor difícil, sé que no le gusta a todo el mundo. Hay gente ahí, en plan, muy dañina, todo el rato. Y eres muy mala, y no sé no sé cuántos, y cómo puede ser que te contraten la que se avecina, y cómo puede ser que te contraten almiguero con lo mala que eres, bla, bla, bla. Pero claro, yo he sido bibliotecaria, me gusta la documentación, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a documentarme a ver qué tipo de humor le gusta a este zagal. Y entonces encontré una cosa muy bonita en los tres o cuatro que eran súper jarco insultándome todo el rato. Y es que otros de sus comentarios eran a gente, a productoras, a otra gente diciendo, hola, a mí me gustaría ser guionista. Y le dices tú, anda, pues a lo mejor lo que tienes es un poquito de envidia, gilipollas. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta que cuando alguien es muy virulento, a lo mejor todo lo que tiene es un poquito de envidia, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hago muchos chistes con Melendi, es ficción, eso no quiere decir que yo en la vida real no piense que Melendi es una mierda, y luego lo analizas y dices, ¿por qué? Porque el hijo de puta cobra 20 veces más que yo, ¿sabes? A lo mejor todo lo que me pasa es que yo prefería ser Melendi. Que vive de puta madre, ¿sabes? O sea, que yo creo que eso, yo creo que el tener a los trolls en directo, en carne y hueso, te ayuda a relativizar esto y luego darte cuenta de por qué X personas que te atacan virulentamente te atacan y es porque a ellos les gustaría ser guionistas, a ellos les gustaría ser cómicos y no lo son, entonces te hace reafirmarte más todavía. De hecho, los comentarios negativos te reafirman. Los comentarios negativos te reafirman porque te das cuenta del talento que tienes que esa gente está gastando su tiempo en intentar, joder, entonces yo bienvenido a los comentarios negativos, todos menos los de mi madre cuando dice que engordo. De hecho, ¿no queríais invertir dinero en ciencia? Explicarle a todas las mujeres del país que la ciencia es para conseguir un método para adelgazar y a todos los tíos que la ciencia es para tener pelo o penes grandes. Ahí los dos, los dos, que río. Pero bueno, perdona por las tonterías, pero me gusta rellenar huecos. No obstante, me gusta mucho lo que has dicho porque, y ya poniéndonos en serio, aparte de humorista estoy terminando criminología y eso es un tema muy interesante de cómo las mujeres nos afectan más ciertas cosas que a los hombres. que esto también daría para charla. El año que viene, triplicando caché. Es decir, cobrando algo, desgraciado. No, está guay porque estoy viendo en persona esto que decís vosotros que es agua, en Murcia no. ¿Algo más? Qué guay. Me gusta, ¿no? Porque parece, ojo, nadie me quiere preguntar cosas, pero luego van surgiendo. Gracias. Buenas, soy Nevesu. Yo lo que, un apunte que quería hacer que a lo mejor serviría para hacer un estudio más adelante sería el tipo de comentario negativo que se deja en vídeos de divulgadores y divulgadoras. De, sí, perdón. Los divulgadores, vamos, el grupo de Escenio, los youtubers tenemos un grupito donde nos pasamos las perlas. En plan, hoy tengo el día hecho ya. Entonces, y vemos que a los chicos lo que les hace es que les dice es que esto que tú has dicho no está bien, es que estoy así, 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 y les corrigen. Y a nosotras en plan, jo, qué fea hasta soy. Y es como, a nosotras el comentario negativo normalmente, la mayoría de las veces es por nuestro aspecto físico y a ellos es por algo que han dicho mal en su vídeo, en plan, con respecto al vídeo, jolín, ojalá esos fueran mis comentarios negativos, serían los más felices del mundo. De hecho, voy a contar una cosa que no debería, pero voy a contar dos. Me ha gustado que hayas dicho eso porque, como las nervios del directo y cosas que no estaba acostumbrado a hacer, porque estoy acostumbrado a hacer un monólogo casi siempre igual, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y luego aparte porque yo le tengo mucho miedo a Sevilla porque yo la primera charla de divulgación que di fue en Sevilla y salí llorando. Fue en el EVE, fue horrible. ¿Por qué? Porque a mí me dijo un amigo, tía, se nos ha caído un ponente de tú que estás en Sevilla, por favor, no el favor, y da una charla y digo, ¿sobre qué doy una charla? Y dice, ¿una charla sobre cómo conseguir trabajo desde...? O sea, yo me creé, yo era humorista, me creé un perfil en Twitter, empecé a ganar seguidores y entonces me contrató el hormiguero porque me había visto en Twitter, le había hecho gracia y tal. Entonces me dijo, ¿cuántos minutos ya había terminado? Los otros 45 minutos es un vídeo desastroso y intentando hacer chistes, monólogos, medio llorando, o sea, es horrible. Y entonces estaba un poco nerviosa con Sevilla y se me ha olvidado decir eso precisamente, que si hubiese tenido tiempo, yo propongo hacer un análisis cuantitativo de tipo de mensaje, de cuánto les dejan, a qué hombres, a qué mujeres, según los seguidores y demás, porque me parece, me parecía muy interesante y demás. Pero tengo que decirte que a ellas también les corrigen muchísimo, nada más que no le dicen, esto no es así porque tal, le dicen directamente puta ignorante, no tienen ni idea, tampoco la aportan, ¿no?, la respuesta. De hecho, a mí me ha pasado, precisamente anoche, ¿no?, una señora que se empeñaba en que la cadena perpetua es revisable, está muy bien, no lo está. Quiero decir, lo podemos hablar desde el punto de vista criminológico, solo busca la venganza, en ningún momento se ha visto que ni la cadena perpetua, ni la pena de muerte, ni la condena perpetua, perdón, la perpetua revisable que tenemos aquí, no baja el delito ni lo previene, por lo cual, solo sirve para castigar mucho, muchísimo, es la única función que tiene. Bueno, pues la tía estaba todo el rato diciendo cosas como que no tenía ni idea, porque claro, en España a ti te condenan a 20 años y a los 15 sales y 5 años en tercer grado y entonces tú no cumples tu condena íntegra, o sea, la chica no sabía ni siquiera que con tercer grado tú ya cumples tu condena íntegra y tal y nosotros fuimos muy educados, decíamos que no tenía ni idea de que por favor se informase y tal, otro hubiese dicho puta ignorante, cállate ya y la, ¿sabes? Entonces me di cuenta un poco de eso anoche que, porque en el fondo y te voy a ser sincera, al quinto mensaje yo estaba deseando decirle puta ignorante, cállate ya, estaba ya desesperada, pero sí que me gustaría mucho eso y lo que dices tú que a nosotras nos afectan más los comentarios del cuerpo, a mí me pasó una cosa y no voy a dar nombres, pero una vez, esto se va a quedar en streaming y tal, pero bueno, me da igual, no debería decirlo, no se puede cortar el streaming, ¿verdad? Mierda, bueno, pues lo voy a decir igual, una vez me dijo una chica, dice Raquel, el otro día coincidí con dos cómicos y no sabes las cosas tan feas que dijeron de ti y yo lo pasé mal, porque en ese momento pensé, ¿qué dicen? Dicen que soy malhumorista, dicen que otros me escriben los chistes, dicen que, y entonces le dije, pero ¿qué dicen? yo estaba nerviosa, pensando, hostia, estos dos tíos están diciendo a mí que soy malhumorista, que no tengo talento, que otros me escriben los chistes y me dicen, dicen que tienes una cara muy bonita, pero que qué pena de cuerpo y a mí me dio por reírme, ¿sabes? Dije yo, hombre, por Dios, que todos los, ¿sabes? Entonces a mí, por ejemplo, me pasó un poquito al revés, o sea, a mí me molestaba más el comentario sobre mi trabajo, por ejemplo, que sobre mi cuerpo, de ellos, porque son compañeros, entonces claro, ya si era del cuerpo, da igual, quiero decir, si los he visto a los dos desnudos, ni 10 centímetros de los dos, eso sí que es una pena, es broma, no lo había visto desnudo, era por hacer el chiste y vengarme. Pero bueno, ¿más cosas? ¿Algo más? Bueno, ahí, sí, Cristina. Tengo que decirte una cosa, siempre he querido saber hacer esa cola, pero no lo consigo. Me la he podido hacer hoy porque mi amiga Dulcena me ha lisa un pelo que tengo rizadísimo. En la vida he podido llevar esta coleta, prácticamente. Mira lo que te digo, es que tenemos el pelo liso y con espuma y con lo que sea, y cuando digo con lo que sea, hablo de cualquier cosa, cuando tengo a mi chico cerca. Intentamos tener el pelo rizado, ese comentario me ha doliado mucho. Lo sé, lo sé. No, lo intento, lo intento, pero se me cae, se me cae. Como a mi chico cuando me ve con calcetines. Bueno, dime. Bueno, pues a lo que íbamos. No, yo te quería preguntar si en tu búsqueda de comentarios a todas estas chicas te has encontrado también muchos comentarios de mujeres insultándolas a ellas. Me he encontrado varios, me he encontrado varios. No era la gran mayoría, pero sí es cierto que había ahí un grupito de chicas contestando y era más como camaradería con ellos, en plan de si es verdad esta pendeja solo sabe enseñar tetas que opino lo mismo desde la puta envidia. Quiero decir, después de tres niños ojalá yo estuviera así. De hecho, yo creo que ni pagando. O sea, quiero decir, yo la estaba viendo y estaba diciendo que niña más mona, ¿qué bonita y tal? Pero puedo llegar a entender que alguien diga mirala, ahí está enseñando tanto no sé cuánto desde la envidia. Y sí, sí que habían comentarios duros de mujeres. No demasiados, pero algunos. Sí, es que a veces lo digo porque sí que somos grandes enemigas de las mujeres nosotras mismas en algunas ocasiones y algunas. Lo único que quería decir. He visto estudios que dicen eso y estudios que dicen lo contrario. Todavía no puedo tener una opinión formada. Creo que querías tú también decir algo. Solo quiero hacer un comentario al último comentario de esta compañera. Por no dejarlo ahí, no generalicemos. Las mujeres no somos más enemigas de nosotras mismas. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Buenas, si no queréis nada más, yo me voy a tomarme un ibuprofeno, un café. Quiero dar las gracias desde aquí a la Policía de Sevilla por haber... Es que no es broma, es verdad. Por haberme resuelto un pequeño problema que he tenido esta mañana. Solo me ha costado cuatro horas con la Guardia Civil y media con ellos. Gracias, Policía Nacional. Genial. Muy bonito, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y gracias a vosotros por haberme traído. De verdad, habéis sido un público fantástico. Gracias.